Todos los famosos en un mismo sitio, en una primera fila, y sucedió en la ciudad de Miami cuando el diseñador Christian Dior lanzó su nueva colección. Vamos a ver lo que pasó a continuación. Jessica Maldonado lo tiene absolutamente todo, incluyendo quiénes eran los famosos que estaban. Dior echó la casa por la ventana en un evento que reunió a estrellas como David Beckham, Kim y Kourtney Kardashian, Ricky Martin y uno de los fashion icons del año, Maluma, que llegó muy bien acompañado. Y de qué manera llegó el Pretty Boy con un flamante coche clásico y de la mano de su tía Judy Arias, llamando la atención en el fashion show más esperado. Eso sí, Maluma optó por un look más casual. Otro de los nuestros que subió la temperatura fue Ricky Martin, quien hasta anduvo presumiendo su mercancía en las redes antes de salir del hotel con rumbo a la gala, donde no paró de tomarse fotos con el público. Por otro lado, David Beckham arribó echando tiros con un look clásico, pero muy, muy moderno, pero luciendo regio como nos tiene acostumbradas. Las que como era de esperar se armaron revuelo fueron las hermanas Kim y Kourtney Kardashian y los camarógrafos, por supuesto, felices con su llegada. La colección de otoño 2020 es sin duda una de las más esperadas y Kim Jones, cerebro de este desfile, terminó ovacionado por sus famosos amigos. Durante el desfile, Maluma fue sorprendido muy pegadito a la que dicen podría ser su nueva conquista, la supermodelo Winnie Harlow, quien estuvo sentada al lado sin perderle pisada, al igual que con los mensajitos que se envían en las redes. Al concluir la noche, los nuevos tortolitos siguieron la fiesta en un restaurante mexicano muy de moda, donde terminaron cantando hasta el amanecer acompañados de un buen mariachi. Y como dicen en mi tierra, pues que viva México y que la moda siempre los acompañe. Jessica Maldonado, Telemundo. Bueno, hablando de Maluma, le está en la portada de la revista Harper's Bazaar, vestido de Dior de pies a cabeza, por eso tenía allí asiento de primera fila, porque es un consentido de esa casa de modas. Miles de inmigrantes en Nueva York viven como si fueran topos bajo la tierra, en apartamentos ilegales, no les queda otra, es su única opción.